Más lejos Cierta con él, tú abres caminos donde no lo hay Tú abres puertas, nadie puede cerrar Puedo mirar más lejos, es lo que estás haciendo Puedo mirar más lejos, mi fuerza es algo nuevo Más lejos Puedo mirar más lejos Cierta con él, tú abres caminos donde no lo hay Tú abres caminos donde no lo hay Más lejos Bien algo nuevo Bien algo nuevo Más lejos Bien algo nuevo Establece una habitación en nuestras vidas Mil veces me fallé Más tú fuiste fiel Tu gracia me levanta Me va hasta tu amor Es eterno Tu luz por siempre me brindará En tu gloria Incomparante sin brindar Que Dios está en tu presencia Señor Señor Por tu voluntad Hermanecerá En ti me quiero perder En adoración Es eterno Tu luz por siempre me brindará En tu gloria Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brindará, y tu gloria incomparable sin final, y el clamor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma aclamará, oh, clamo por ti, clamo por ti, Señor, de mi corazón, te doy, con su betón, su betón, mi interior, justicia y amor, me abraza al Señor, el amor desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brindará, y tu gloria incomparable sin final, el clamor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma aclamará, el clamor por ti, el clamor por ti, Señor, me piensé callarla, el clamor por ti, en mi corazón, te doy, con su betón, mi interior, Dios, justicia y amor, me abraza al Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brindará, y tu gloria incomparable sin final, el clamor de mi ser es contigo, está desde mi interior, y tu gloria incomparable sin final, el clamor de mi ser es contigo, está desde mi interior, quisiéramos compartir en esta mañana con Evelyn, y quien te habla, Humberto Jiménez, sobre el tema sobrellevando los tiempos difíciles, mira que tema, muy oportuno para los tiempos que nos toca vivir en 2 Timoteo 3.1 el Señor nos dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos o sea ya el Señor nos advierte que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos en el versículo 10 el apóstol dice, pero tú Timoteo conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar y sabes cuánto confío en Dios, tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades wow, soportar, Pablo como poniéndose como un ejemplo para Timoteo lo que realmente somos, podríamos decir, se manifiesta, se revela, se muestra en los tiempos difíciles la palabra tiempo indica estaciones de tiempo, años y meses la palabra difícil, cuando habla de soportar las dificultades, significa violento, salvaje hoy estamos, Evelyn, viviendo tiempos difíciles con toda esta situación de la pandemia y lo que estamos en cuarentena y la pregunta que nos hacemos en esta reflexión es ¿qué nos toca hacer como cristianos en estos tiempos difíciles? que dijimos salvajes, violentos, complicados, de muchas malas noticias, muertes, caídas económicas cuántos impactos estamos viviendo como para entender que Dios va a tener una respuesta para nosotros aún en este tiempo podríamos decir que no busques evitar el sufrimiento a veces buscamos huir, no es que lo busquemos tampoco pero cuando viene, veamos qué lecciones trae este sufrimiento qué cambios, qué ajustes, qué es lo que Dios nos está diciendo para poder aprender y crecer de las mismas lecciones de este sufrimiento Dios, como dice la frase, está más interesado en hacerte santo que en hacerte feliz qué reflexión, ¿no? muchos estamos buscando sentirnos bien, estar felices, estar cómodos pero acá Dios nos lleva a reflexionar en que necesitamos buscar a Dios o sea que también lo que podemos decir es que el sufrimiento es parte de lo que es la vida de lo que es la humanidad, ¿no? pero como nos pasa a todos es que uno trata de sufrir lo menos posible pero acá el apóstol le dice mi amor y mi fuerza has visto sos testigo y de la manera como he soportado los sufrimientos como diciendo que los sufrimientos es parte de lo que nos toca vivir Dios quiere que seamos cada vez más como Jesús ahí nomás yo me detengo y digo, Dios mío, como Jesús se me pasa por la cabeza cien imágenes el Nuevo Testamento entero repasando lo que es la vida de Jesús y cómo la vivió pero también vemos el ejemplo de cómo le enfrentó con humildad con valentía con esfuerzo con una clara visión sí tenía que ir a la cruz pero por algo mayor algo supremo que era traer mucha vida Dios tiene un propósito bueno y útil para nuestras vidas sí aún en medio del sufrimiento aún en medio del dolor de lo que nos toque vivir preguntémosle a Dios qué significado tiene lo que estoy viviendo ¿cierto? para que sepamos y entendamos y podamos aprovecharlo es como alguien dijo si la vida te dio limones haz limonada hagamos limonada ¿no? entonces podamos en el tiempo de la dificultad aprovecharla sacarle el máximo de las lecciones porque si hay algo que vamos entendiendo en la medida que caminamos con el Señor que es en nuestro dolor sufrimiento o desiertos como dice la palabra donde tenemos las experiencias más gloriosas con Dios y con el Espíritu Santo bueno estábamos analizando por qué podemos estar viviendo situaciones hay varias razones por las cuales hay sufrimiento y tiempos difíciles podríamos decir uno por vivir en un mundo caído pecaminoso con nuestra humanidad dos porque es una disciplina de Dios a veces Dios tiene algo para corregirnos algo para marcarnos puede ser también un entrenamiento espiritual algo que debemos aprender a crecer tomarlo como un entrenamiento estos tiempos difíciles de virus tenemos que aprender a decir qué entrenamiento espiritual estamos haciendo en nuestras vidas personales y también una razón de nuestros tiempos difíciles puede ser consecuencia de nuestras malas decisiones entonces bueno hay que ir analizando en humildad delante de Dios para decir bueno qué cosas debemos ordenar cambiar o simplemente sobrellevar podríamos decir que una de las lecciones más grandes de estos tiempos es aprender a vivir vidas sencillas sobrias ordenadas básicas sin distraernos en tantas cosas sino ir a lo esencial la familia el descanso el trabajar en el bienestar de la familia la productividad entonces podemos elegir en estos tiempos difíciles aprender lo que Dios tenga para nosotros qué dice acá hay que seguir nuestra fe hay que seguir nuestra fe no nuestras emociones no los pareceres y muchas veces tener más cuidado sobre las noticias o las cosas que se van generando y diciendo en esta info ¿cómo le llaman? infodemia infodemia tanta información nosotros tenemos que aprender a elegir nuestra fe alimentar nuestra fe alimentar nuestro hombre interior ya sabemos cómo a través de la alabanza la oración los tiempos de quietud elegamos creer en que Dios está en control de todas las cosas que Él sigue en control que Él nos ama y que Él nos acompaña en estos días y que Él no nos dejará ni nos des desamparará qué palabra no nos desamparará Él estará con nosotros qué qué tremendo lo que nos estamos viviendo en esta pandemia la verdad en casa todo parece que se frenó el tiempo se frenó los planes quedaron postergados pero no solamente a los que están en una casa en una familia tomamos atención y decimos el mundo el mundo se ha parado qué tremendo y yo digo y muchas veces lo hemos dicho que el sufrimiento es el megáfono de Dios o sea la pregunta es qué es lo que Dios quiere quiere comunicar a su pueblo qué es lo que Dios quiere comunicar al mundo a gritos ya Dios nos está hablando y estamos llegando a entender que cuáles son nuestras prioridades esa vida sencilla la familia Dios quiera que después de esta pandemia salgamos mejores personas mejores maridos mejores esposas mejores hijos yo declaro que la familia va a salir más fortalecida que antes donde vamos a valorar más los lazos familiares vamos a valorar más estar juntos fíjense si algo esta prosperidad quitó la prosperidad en el sentido del consumismo cuando vemos el consumismo los supermercados se abren los sábados los domingos los feriados antes el domingo era un día para estar en familia un día para estar con los más íntimos sin embargo el consumismo y esta vorágine de comprar y comprar y tener y poseer nos ha robado tantas cosas que hoy estando en esta cuarentena es como que uno empieza a valorar a volver a mirar a volver a mirarnos a volver a conversar a volver a mirar hacia arriba de donde vendrá nuestra ayuda sobrellevando si los tiempos difíciles tiempos peligrosos pero de tremendas oportunidades para dar lugar al Señor para que nuestras familias se hagan mejor edificadas vamos resumiendo en estas palabras elegir ser fieles a Dios a pesar de las cosas que vemos o no entendemos sigamos firmes sabiendo que Él nos ama que aún está acompañándonos en esta situación la otra el otro consejo es descansa cuida tu salud cuida tus emociones porque eso es tan importante y quisiera que cierres comentando sobre la vida de José que entendemos hay un pasaje muy poderoso en Génesis que valdría la pena recordar Génesis 50 20 uno de mis textos favoritos la verdad ustedes pensaron hacerme mal pero Dios cambió todo para bien para hacer lo que hoy vemos que es darle vida a mucha gente los tiempos difíciles nos confrontan con esta realidad nos vamos a dejar estar o vamos a seguir dando vida sigue brillando sigue hablando palabras de fe sigue inspirando a otros sigue creyendo que la luz salga de nosotros en el lugar donde nos encontremos y sigue creyendo que tienes valor y tienes propósito en Dios y así estamos terminando con esta reflexión hasta cualquier momento les recordamos la tarea de que examinen sus vidas reflexionen cómo sobrellevar qué cambios hacer qué reflexionar qué ajustes hacer en cuanto a la salud al descanso a cómo podemos seguir brillando en estos tiempos estemos cerca de los seres queridos que aún están lejos mandarles un whatsapp un saludo estemos ocupados como decías Humberto brillando desde nuestras casas seamos luz y sal aunque sea a través de los medios de las redes sociales hoy piensa en dos o tres personas que pueden alegrarse de recibir tu llamada un saludito un mensajito un video lo que sea pero hoy como tarea sé luz comenzando por tu casa y elige tres personas a quien puedas bendecir hoy con tu palabra de aliento chau 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 chau